Hola, yo soy Jorge de Matemóvil y el día de hoy vamos a revisar un problemita de preparación para el examen SAT que te permite ingresar a las mejores universidades de Estados Unidos como Harvard o el MIT. In the XY plane, which of the following equations is aligned with slope of 4? En el plano XY, ¿cuál de las siguientes ecuaciones es una línea con una pendiente de 4? Y igual a 0,4X más 1, Y igual a X más 4, Y igual a 4X menos 3 o Y igual a 8X más 4. ¿Cuál es la correcta? Todas estas ecuaciones pertenecen a funciones lineales, las cuales siempre van a tener la forma Y igual a M por X más B. La gráfica de una función lineal siempre va a ser una línea recta, dependiente de M y punto de corte con el eje Y igual a B. Aquí buscamos una línea con una pendiente de 4, por lo tanto el valor de M, la pendiente, va a ser 4. ¿Y cuál de estas alternativas tiene esta forma? Y igual a 4X y algo más por aquí, Y igual a 0,4X más 1, no. Y igual a X más 4, no. Y igual a 4X menos 3, sí. Tenemos por aquí el 4X que estábamos buscando y esta tampoco. La C es la correcta.